Si yo traigo un cubrebocas, te estoy respetando a ti y tú me estás respetando. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía si ya terminó esto. Pero si me cuido, te cuido. Si te cuidas, me cuidas. Eso es todo. ¿No has seguido trabajar? Ahorita no. Ahorita voy a descansar un rato y me voy a dedicar a mis hijos. Tengo muchas ganas de estar con ellos y disfrutarlos. Ya Anuar y Victoria tienen 18. Ya a José Eduardo ya ni lo cuento. Pero quiero estar con ellos. Se hablaba de que había la posibilidad de que se ligara a otro proyecto. Porque la quieren ver en la televisión. Pero estoy todavía en la televisión. Claro. Y además ya me dijeron que estoy en telenovelas y en televisión. Y en España. Y en México. Entonces, no. No, al contrario. Yo creo que ahorita voy a descansar. Sí me han ofrecido no televisión, sino teatro. Pero prefiero hasta el año que entra. Sí, creo que nosotros hicimos la posibilidad de entrevistar el padre. Y había una oración para el señor presidente. Todo va a ir desde aquí. Además de él. Y pues tú lo agradeces. No, a mí me da mucho gusto. Digo, somos humanos. Somos seres humanos. Y tenemos que echarnos la mano de alguna manera. Y por supuesto no desearle nunca daño a nadie, ni mal. La salud es importantísima. Con la salud puedes estar bien con tu familia, trabajar. Y es el papá de mi hijo. Eso es lo más importante. Pero, ¿la posibilidad de tomar el teléfono y usted marcarle a quien no existiría? No, tampoco. Tampoco es para ti. Pero la verdad es que soy confiado, pero le cuentas un poco de tarde. José Eduardo está muy al pendiente de su papá. Siempre lo ha estado. Están ahora, están muy unidos. Ya se los he dicho siempre, me da mucho gusto. Pues José Eduardo está al entendido de qué tiene su papá, ¿no? Pobrecito, la verdad. Porque ya está viejito, entonces ya se le rompe. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, eso no. No, pero sí, todas esas cosas que no existen. La vida cambia y pasa. Y hay que ir madurando y creciendo. La vida se puede ir en un ratito. Entonces, ¿para qué guardas tantas cosas? No, pero de ahí a reconciliación. Y cuando se acaso pasas a su árbol, no hay que verse las cargas. Bueno, sí, ahí sí.